Hola que tal amigos muy buenas tardes espero que esté muy bien este es su reportero Mario Guevara como siempre verdad con información de mucho interés para toda nuestra comunidad y el tema de ahora pues es súper duro muy polémico tiene que ver con el incesto tiene que ver con abusos sexuales en contra de lo más sagrado que tenemos que son nuestros niños y quiero basar la historia verdad en un sujeto que se llama Fernando Guzmán lo acaban de sentenciar bueno 200 años tendrá que pasar de prisión de hecho le dieron 99 años por cada niña que violó se trata de dos hermanitas fíjense que la historia de este individuo comienza allá en la ciudad de Houston Texas porque este sujeto él llegó de Honduras y la familia unos primos lo recibieron allá en Honduras aquí en Texas recordemos que mucha gente viene de nuestros países y no tiene nadie aquí entonces por cordialidad por amistad por mantener las buenas relaciones muchas veces nosotros lo recibimos los acogemos le damos donde dormir le damos hasta comida le damos todo gratis mientras ellos se ubican y pues hacen su vida no pero muy peligroso este tipo de acciones porque a Fernando Guzmán nada más y nada menos que él desde que llegó a la casa le puso el ojo a lo más sagrado de lo que tenían en la casa las niñas dos hermanitas de 7 y 8 años y empezó a seducirla muy de una manera muy coqueta sabemos de que los adultos tienen sus mañas no y comenzó a seducirlas hasta que obviamente hubo una oportunidad en que las niñas quedaron solas quedaron bajo su cuidado y las abusó las violó simultáneamente y así sucesivamente el abuso se repitió por varias ocasiones hasta que una de esas criaturas decidió romper el silencio y denunciarlo afortunadamente en este caso en particular la mamá de las niñas hizo lo correcto les creyó y de una vez llamó a la policía la policía tomó las cartas en el asunto llevó a las niñas a un hospital descubrieron que si habían sido violadas no una vez sino múltiples y el sujeto fue arrestado 99 años de carso le dieron por cada criatura que abusó y por si fuera poco no también está el caso de otro individuo Franklin Rivera de allá de Maryland este sujeto se vino de Maryland para Georgia tras cometer un ultraje abusó a tres hermanitos que también le habían abierto las puertas también le habían dado donde dormir donde comer también le habían dado trabajo etcétera pues este individuo bien es nada más ni nada menos que abusó de estas criaturas las violó de una manera cruel y despiadada al punto que lastimosamente no los niños cuando cuando por fin ellos ellos decidieron denunciarlo y el sujeto se había apelado se voló se vino para Georgia pero no contaba con que aquí en el condado de Winnet en su casita en Lilburn dormidito lo iban a encontrar ahí los marchas le siguieron a pista y rompieron la puerta y lo sacaron a la fuerza ya este sujeto obviamente le espera un castigo peor todavía que al caso de 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 Fernando Guzmán que le dieron 200 años de cárcel imagínense esta historia vale la pena contarla una y otra vez y otra vez y otra vez a veces que sea necesaria porque lastimosamente nosotros los hispanos somos muy confiados nosotros los hispanos le abrimos las puertas a básicamente por ayudar a cualquiera y muchas veces exponemos dejamos expuestos a nuestras criaturas a nuestros niños sin saber de que el tipo que estamos metiendo tal vez puede ser un tipo que tiene adicciones a la pornografía y a las drogas y obviamente este pero una simple oportunidad para desahogar sus instintos bestiales y ese es el caso de lo que pasó con Fernando obviamente ya está tras las regas lo cual es buena noticia no que esté que vaya a pagar por lo que hizo pero el daño de la criatura quién se lo devuelve cómo se cómo se restaura ese daño es imposible ya el daño quedó hecho quedó no marcados de por vida verdad ahora necesita mucho amor mucho cuidado atención psicológica mucho tratamiento mucha consejería etcétera pero ya el daño está hecho este sujeto le robó la la virginidad le robó la inocencia a estas criaturas y simple y sencillamente verdad se salió con la suya hasta que la justicia tomó acciones pero por qué esperar hasta ahí por eso decidimos hacer la crónica de hoy con estas dos historias reales son casos no inventados mucha gente cree que a veces inventamos historias es mentira no inventamos nada son casos reales hay arrestos hay fotografías hay acusaciones formales hay expedientes judiciales que lo que nos respaldan entonces esto le puede pasar a ti no puede pasar a mí simplemente no hay que ser tan confiado no abramos las puertas pues a cualquier persona de hecho para que sepamos las estadísticas comprueban está confirmado de que la mayoría de abusos sexuales dentro del núcleo familiar ocurren por parte de una persona conocida a las víctimas o sea es menos probable de que un sujeto pervertido que vaya a las calles venga y viole a que a que es más probable que es más posible de que sea un familiar un tío un sobrino un papá un padrastro un hermano un primo etcétera verdad esos hasta incluso los abuelitos lastimosamente verdad son casos de casos en latinoamérica es muy común el incesto porque como vive la gente muy amontonada y todo el mundo ahí apretado es muy común el incesto pero aquí en eeuu también pasa más de lo que nosotros nos imaginamos la buena noticia que aquí las que las sanciones y son severas como podemos ver el caso de fernando pero por qué esperar hasta ahí en la pregunta del millón ustedes creen que 200 años de cárcel es un castigo justo para un individuo que abusa de dos hermanitas de siete y de ocho añitos a mí en lo personal me parece que no es un castigo justo primero porque no va a salir de la cárcel quién va a vivir 200 años nadie o sea le podían haber dado cadena perfecto a 500 años es lo mismo a 200 es lo mismo no sea lo mismo le podían haber dado mil años de cárcel es lo mismo nadie va a vivir mil años nadie va a vivir 200 años verdad si es que fernando le espera morir en prisión la verdad la verdad bien merecido abusar de unas criaturas inocentes no tiene nombre y pues es lo que se lo buscó verdad lastimosamente nosotros los padres por confiados pecamos muchas veces nosotros latinos por ahorrarnos unos dólares metemos a alguien en el cuarto y nos vamos dejamos los niños expuestos este tipo sale ya con su mente torcida y abusa de las criaturas ni siquiera de las religiones muchos escudan en las biblias muchos escudan en las iglesias para cometer fechorías sabemos de que la iglesia católica tiene décadas y siglos incluso de casos de abusos sexuales y las iglesias de otro índole de otro credo no son la excepción supe hace poco de un caso de un de una reunión de oración en una casa y mientras ahí los hermanitos estaban orando y todos ahí bien concentrados en oración el hijo mayor de la pareja que vivía y estaba en un cuarto tocándole metiéndole los dedos en las partes íntimas a una criatura verdad o sea ese tipo de casos son reales están pasando en nuestras comunidades todos los días y muchas veces nos hacemos lo del ojo lo del ojo ciego no no queremos ver no eso no me va a pasar a mí pero eso está más posible de que nos pase a cualquiera al final de este vídeo de este facebook les acabo de poner el enlace link donde ahí pueden ir le dar clic y van a leer la historia completa de lo que hizo fernando de lo que hizo franklin y se van a dar cuenta de que eso es más normal de lo que conocemos quien no le ha dado donde dormir a una persona quien no le ha abierto las puertas de su casa a alguien quien no le ha permitido estancia por días meses quizás o años a otra persona pues cuidado ahí puede provenir el abuso sexual y muchas veces lo peor es que nosotros no entablamos ese vínculo de confianza con nuestros niños y no son capaces tienen miedo de decir lo que sienten lo que les está pasando o simplemente los están amenazando los están intimidando pensemos bien en estos casos mi gente yo no soy psicólogo no soy autoridad pero como periodista las cosas los casos que expuesto ya ya me abrieron bien los ojos yo soy muy desconfiado yo no dejo entrar a cualquiera en ese sentido a mi caso si viene de visita perfecto un par de días perfecto pero darle una habitación para que esté exponiendo ahí y que ya tengo mis hijos grandes relativamente pero ni siquiera los varones hoy en día ni siquiera los varones se salvan o sea cualquiera está expuesto a un abuso sexual verdad mi gente muchas gracias por haber visto esta transmisión compartan este facebook line en la realidad que estamos viviendo la comunidad latina y el incesto los índices altísimos y ahora con esta cuarentena con esta pandemia ni se diga la gente pasa más tiempo encerrada más tiempo el ocio da lugar a estupideces verdad gracias mi gente dios los bendiga cuídense compartan este vídeo su amigo su reportero mario guevara recuérdelo yo primero aquí y y y y y y y Gracias por ver el video